Siento que algo quería decir Sufriendo tanto cuando no estás aquí Voy a cantarle al mundo por fin Mi son, mi amor, deseo de ti Jaña, Manuela bailando aquí Jaña, aquí Un beso menos, un beso más Besitos que me diste, me gusta más Un beso menos, un beso más Besitos que me diste, besitos que darás Amor que se siembra, florece por ti Tu alma germina pensando en mí Amor que me llama al lado de ti Tú sabes, te quiero, ven junto a mí Jaña, Manuela bailando aquí Jaña, aquí Un beso menos, un beso más Besitos que me diste, me gusta más Un beso menos, un beso más Besitos que me diste, besitos que darás Cuento las horas serranas sin ti Cerras mi delirio, amor de vivir No puedo pasar una noche sin ti Tú sabes, te quiero, ven junto a mí Jaña, Manuela bailando aquí Jaña, aquí Un beso menos, un beso más Besitos que me diste, me gusta más Un beso menos, un beso más Besitos que me diste, besitos que darás Un beso menos, un beso más Besitos que me diste, me gusta más Un beso menos, un beso más Besitos que me diste, besitos que darás ¡Suscríbete!